El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki 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 ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki tuki ta Apúrate, pido, y vamos a ver a Jesús con mi burrito saba Nero, voy camino de Belén con mi burrito saba Nero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Amigos, si os recuerdo que en Guitarra Viva tenéis un PDF con la letra y acorde de los mejores villancicos para que no os quedéis sin repertorio esta Navidad